Hay unos niños que me están persiguiendo y que me quieren asesinar con bolitas de tierra. ¡Socorro! ¡Oh! ¡Estás malo! ¡Vamos! ¡Estás malo! Sí, estoy cerca ahora. Parece que me salvé por ahora. ¡No! ¡Hay alguien ahí! ¡Está venido por mí! ¡Está venido por mí! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 Me salvé por ahora.